Por el monte va Andrés Guasurari Bueno, nos encontramos ante la que fuera la casa de gobierno entre los años 1814 y 1818, aquí en Corrientes y la casa donde gobernó Juan Bautista Méndez gobierno al que vino a reponer luego Andresito en 1818 cuando las fuerzas centralistas hicieron un golpe de estado contra Méndez, que era el gobernador artiguista de Corrientes democráticamente electo en el Cabildo de aquellos años Andresito efectivamente estuvo aquí en la ciudad y se incorporó al gobierno aquí, en esta casa que estamos teniendo detrás nuestro en el año 1818